Urgente, Iván Velásquez ataca al general en retiro Ricardo Díaz por denunciar la corrupción en el MinDefensa. Dijo que su ex viceministro está dolido. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las denuncias del general en retiro Ricardo Díaz ocurren por su molestia tras salir del gobierno. De no creer fue la respuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, luego de las revelaciones que hizo el general Ricardo Díaz, quien lo acompañó en la cartera de defensa. Mientras el ex viceministro advierte hechos de corrupción, el ministro Velásquez aseguró que son chismes de ocho páginas, en una respuesta que no aclara todas las dudas que existen sobre los temas de contratación. Iván Velásquez cuestionó las denuncias del ex viceministro y aseguró que lo dicho por el general en retiro es una molestia por su salida del gobierno. Así que lo han dicho varias personas. Por consiguiente, el relato de los hechos no corresponde a la realidad y más bien a un chisme. Porque es que son casi ocho páginas de la revista en chismes y comentarios de esos que resultan como tan insustancial para hacer referencia, por ejemplo, a que le ofrecieron 700 millones de pesos para que se tramitara algún contrato que el mismo dijo que no era de su competencia, sino que era de la fuerza aérea, dijo el ministro Velásquez. El ministro Velásquez aseguró que no es cierto que el general Díaz le haya comentado hechos de corrupción al interior del ministerio de defensa. Incluso lo cuestiona porque si conoció de hechos presuntamente legales debe advertirlos a la fiscalía o de lo contrario estaría incurriendo en un delito. Porque eso configura de manera directa el delito de cohecho. Porque basta con ofrecer para que ese delito se configure de manera que incurrió el general Díaz en un abuso de autoría por omisión de denuncia que está tipificado en el código penal. Esperamos que igualmente responda, advirtió Iván Velásquez. Iván Velásquez cuestionó las denuncias del ex viceministro y aseguró que lo dicho por el general en retiro es una molestia por su salida del gobierno, que así lo han dicho varias personas. Por consiguiente, el relato de los hechos no corresponde a la realidad y más bien a un chisme. El ministro Velásquez aseguró que no es cierto que el general en retiro Díaz le haya comentado hechos de corrupción al interior del ministerio de defensa. Incluso lo cuestiona porque si conoció de hechos presuntamente legales debe advertirlos a la fiscalía o de lo contrario estaría incurriendo en un delito. Porque eso configura de manera directa el delito de cohecho. Porque basta con ofrecer para que ese delito se configure de manera que incurrió el general Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia que está tipificado en el Código Penal. Esperamos que igualmente responda, advirtió Iván Velásquez.